¿Qué es el periodo de Semana Santa? También de los eventos, de los sucesos que siempre se presentan en la vida, en la cotidianidad. Este periodo de Semana Santa a nivel de departamento de Santa Bárbara registramos 11 muertes por arma de fuego, una por arma blanca, muertos por accidente de tránsito. Tenemos una persona que murió en un accidente, tenemos un muerto, una persona, una menor que también perdió la vida por asfixia por sumersión y una muerte por otras causas, totalizando 15 personas que perdieron la vida en el departamento de Santa Bárbara. En el 2012 se registró un total de 11 muertes, 4 se dieron en ese periodo por arma de fuego, 2 por accidente de tránsito, 2 por asfixia por sumersión y 2 por otras causas. Es decir, en las muertes por accidente de tránsito, por sumersión u otro tipo de causas, se disminuyó en un 50% en este año. Sin embargo, las muertes violentas, pues sí es lamentable, porque tuvimos 11, 12 muertes, que esto, bueno, se motiva por algunos hechos que ya es de conocimiento de ustedes. El caso de Concepción Norte es un hecho lamentable, que solo en ese evento nos registra 4 muertes. De igual manera, pues, se ha estado trabajando para la resolución de esos casos y también siempre buscando mejores alternativas, otro tipo de estrategias que nos ayuden o que nos permitan disminuir estos hechos de violencia. Sin embargo, podemos decir que en las carreteras, con la vigilancia que hubo en los centros de veraneo, ya sea, llámese playas, pozas, en los balnearios que hay en el departamento, pues, vale la pena decir que hubo, se observó realmente orden, se observó que las personas no se expusieron y de hecho, pues, no registramos hechos lamentables en estos lugares, a excepción de la jovencita de 14 años, que lastimosamente murió ahogada en el río Chamelecón. Desde SB Visión, en Santa Bárbara, Osmig Vega, Eduardo Fernández, Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional. Gracias. 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 Gracias.